Creamos un sello discográfico, una compañía de management y una casa editorial. Fue una locura. Eso fue en el año 2005 y entonces salimos con este propio sello. La única experiencia con la que contábamos era con la de Pedro Peña, pero claro, teníamos que hacer el trabajo entre todos, ¿no? Y era como un máster a marchas forzadas y justamente en el momento en que la música ya entra en una crisis brutal en el 2006. Entonces habíamos entrado en el momento más inadecuado, ¿no? La suerte. La suerte es que el disco, sí, es verdad que se grabó muy, pero que muy bien y Las cosas pequeñitas fue el primer tema que salió y la verdad es que eso fue pura magia. Las cosas pequeñitas fue un tema que, sí que es verdad que la fama que alcanzó el tema no se correspondía ni con mi situación, ni con las circunstancias que nos rodeaban como empresa, ¿no? Porque la verdad es que lo estábamos pasando bastante mal. Era pedir muchos favores, no teníamos recursos económicos, no llegábamos a un sueldo, pero eso sí, la gente de TVI se pensaba que estábamos nosotros con la Mansoy en Miami y ya. Y nada, pues a partir de ahí, a partir del 2006 y de ese primer éxito, pues sí que es verdad que una cosa que sí es una constante a lo largo de toda mi carrera es que teníamos mucho trabajo de concierto y eso siempre ha sido una promoción muy fuerte porque nunca hemos tenido medios para hacer la promoción, hacer promociones al uso en televisión, radio, etcétera, aunque hemos salido, pero ya sabes, no es lo mismo llegar con pasta que llegar pidiendo. Entonces, pues, a raíz de ahí empezamos a caminar, 2008, segundo disco, cada vez más experiencia y cada vez más cambios en la industria. Ya recuerdo que en el 2008 estaban todas las compañías desesperadas, ¿no? Porque no sabían en realidad cómo amortizar a sus artistas, no sabían qué estaba ocurriendo con ese fenómeno que se llamaba YouTube, Internet, entrando de lleno en la música, se estaba dando toda la vuelta, las ventas de discos comenzaban a decaer por completo, se comienza a entrar en un panorama en el cual un chico cogía una guitarra de pronto en una casa a 7.000 kilómetros y de pronto hacía ¡pom! Y yo, ¿esto qué ha ocurrido aquí? ¿Qué ha ocurrido? Entonces, empezaban a ocurrir cosas que se escapaban, ¿no? De hecho, a los principios no sabíamos ni que YouTube generaba ingresos, ¿no? Era una cosa ahí como que nos íbamos enterando, algunos de los que íbamos dando bocados preguntando nos íbamos enterando de las movidas, ¿sabes? En el 2019, a finales del 2018-2019, terminé yo de pagar mi empresa y las deudas que yo había adquirido a lo largo de todos estos años, no solo para crear eso, para grabar un segundo disco que tuvimos que pedir dinero nuevamente, en el tercer disco tuvimos que pedir dinero nuevamente, pero claro, yo ese año batí mi récord de conciertos en un año, ese año hice 85 conciertos ese año, al año siguiente, con el mismo disco, hicimos 75 conciertos, ¿vale? Y echamos medio año más con ese disco, fueron dos años y medio, lo tal que nos fuimos con la friolera de a un disco sacarle cerca de 190 conciertos, ¿no? Ahí empiezo ya, empiezo a darle la vuelta a mi carrera, y ahí es cuando ya meto por completo en internet, cuando ya el propio disco que he grabado ya lo he pagado ese mismo año, que eso decía, madre mía, aleluya, no contraigo más deudas ya por fin. Entonces sí que es verdad que ahí fuimos creciendo, fue creciendo toda la historia, y es cuando entro de lleno en el tema digital. Vamos a ver, ahora mismo hay que ser autosuficiente, tú generas, no solo cantando, generas con tus derechos de autor, generas con tu propiedad intelectual, generas con tus vídeos, generas con tu canal, cada contenido que tú hagas y exhibas genera. Hoy en día o perteneces a un alto grupo de escogidos, que son cuatro al fin de cuentas, que son los que salen en cuatro programas de televisión, y por eso son una élite de Illuminatis, pero están bendecidos, pero a la misma vez están blindados, es decir, no tienen libertad de acción. O sea, son vacas sagradas. Y si una cosa, muchos de ellos, algunos de ellos, lo sé en primera persona, han ido cogiendo popularidad con la televisión, han ido vendiendo menos entradas en sus conciertos. O sea, no es directamente proporcional la popularidad. ¿Por qué? Porque la gente empieza a percibirte como un personaje y la esencia del artista se va derramando. Sí, eso es una cosa que en el anterior curso, que fue el primero de los e-managers, se comentó y es una verdad muy grande. Yo me metí en algunas veces que había, no sé si recuerdas conversaciones, que yo decía que en el término medio está la virtud, pero que a la misma vez lo más importante que hay que vender es la esencia y la verdad. Para mí el tiempo de la pandemia, del confinamiento, mucha gente decía, no, un tiempo de reflexión, de parón. No, yo tuve una reflexión de cinco días o diez días. Y bueno, ¿esto qué significa? Esto que hay que vivir de una forma diferente durante tres meses, pero aquí el trabajo no se detiene, es todo lo contrario. Ahora hay que trabajar desde casa. Entonces, desde casa hay muchas formas de trabajar. Pienso lo del curso de e-manager porque, en primer lugar, siendo muy sincero, yo he sido vendedor. Yo, aparte de la música, he sido vendedor. Y yo preparaba a los vendedores que entraban en Seguro Bilbao. Y les hacía los guiones y demás. Y lo que sí que es verdad, que para mí lo más importante, una de las cosas más importantes, es que venía de una raíz de confianza, que era tu persona, tu persona curtida dentro del gremio, con experiencia que ha vivido los cambios y que ha estado en el top, en la cima, y manejándose con la gente más gorda del panorama musical en España durante 20, 25, 30 años, no sé qué decirte, pero en fin. Y yo ya te he conocido cuando yo entré. Entonces, cuando ya va avanzando esto con el tiempo, ya hacía tiempo que no teníamos contacto, pero sí me llegaban noticias de los avances a nivel de los webinarios que estaba haciendo, de los cursos que estaba impartiendo. Y siempre me parecía muy interesante. Y aunque yo tenía ya hecho mi máster práctico y a base de encontrarme con cosas y de ir solucionando, pero sí tenía la certeza de que iba a encontrarme con muchos conocimientos que yo creo que tengo que manejar. ¿Por qué? Porque yo tengo un equipo de gente y yo sé lo que hablo con ellos. Le digo, no, no, escúchame, esto me lo programas hasta ahora. Esto quiero que los sementes de esta forma. Oye, esto quiero que seas así. O sea, yo ya sabía las cosas, pero quería tener más conocimiento específico que lo que se ha hecho durante este curso y orientarlo a las cosas que yo quiero. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, no puedo ser mi e-manager, aunque soy mi manager, pero no tengo todo el tiempo del mundo, pero sí sé la mentalidad que tiene que tener la persona que esté al lado mía y cómo arrengarlo y qué decirle. Y creo que es muy importante cuando uno está en una empresa es muy importante haber pasado por casi todos los estamentos de la empresa o los escalones o las parcelas, porque entonces es muy difícil, es más difícil que te puedas equivocar, vas mucho más orientado y cuando tú a alguien le dices una cosa es porque sabes lo que le estás diciendo. Y eso para mí era fundamental. Aparte, había cosas de las que sí es verdad que yo a pesar de que sí me he metido mucho antes en internet que el resto de los artistas, yo era muy reacio a la sobreexposición y me encanta mi intimidad, no me gusta el tema de hacerme fotos de ir narrando mi vida, pero sí es cierto que ahora mismo lo que manda es lo que manda. Las redes necesitan una frecuencia y la frecuencia está estudiada. Si quieres estar, tienes que estar con tal frecuencia, tienes que hacer cuatro o cinco cosas en Instagram por semana, tienes que hacer un directo por semana por Facebook, tienes que hacer esto. Es que si quieres estar, tienes que hacerlo, o sea, no hay otra. Yo, por ejemplo, he entendido, he llegado a entender de que el sitio que no te dan en prensa o en medios muy importantes a cierto tipo de artistas o a si no llenes de la mano es que esta es la oportunidad, es tu canal, es tu medio, es tu medio de difusión y aquí no manda nadie, aquí tú mandas y tú haces, estudias cómo te quieres presentar, en qué marco te quieres presentar, qué es lo que quieres decir y cómo lo quieres decir. Entonces, es una oportunidad que no podemos olvidarnos de ella, es una oportunidad única para tú exponerte de la forma en la que quieres, sin prostituirte, pero sí estando, porque hoy hay mucha información y hay que estar. No, y dicho de otra manera, ahí está tu público, o sea, el 90% de la población de los países desarrollados está ahí. Si está ahí, olvídate de que las redes la utilicen para una cosa o para otra, utilizar como quieras, una autopista para que tú cojas tu vehículo y conectes con el público y ya está. Totalmente, es tu medio de difusión y no es un programa al que tú llegas y te dicen un minuto y cincuenta, hasta luego, venga, nos vemos. No, no, perdona, aquí el protagonista es mi carrera, mi música, lo que quiero ofrecer y lo voy a vender de la manera en la que lo tenga que vender. Yo ahora mismo estoy muy contento porque no solo hay mucho trabajo de concierto, estoy haciendo cosas con gente, he hecho colaboraciones con gente fuera y demás y estoy en un momento bueno, pero a la misma vez tengo visibilidad de la forma en la que a mí me gusta, aunque la verdad es que aunque me quite todo el tiempo, ahora mismo en ese sentido estoy muy satisfecho porque me siento que dirijo mis pasos, siento que tengo una autonomía total y que dirijo mis pasos y eso creo que la verdad que está bastante bien. En el curso, aparte de descubrirse muchas cosas, el curso es pura inspiración porque el curso te inspira y te mueve, te hace moverte y te despierta también algo en ti importante que es la mentalidad. La vida en un 99% es actitud y mentalidad y el curso te despierta esa mentalidad de que te tienes que espabilar, de que te tienes que creer y ahora no solo decir creo, sino qué herramientas tengo para llevarlo a cabo. Está todo muy organizado, yo muchísimas cosas ya, el contenido del curso a lo mejor un 70%, a lo mejor había cosas que no le ponían nombre, decía, ah, esto se llama así, ah, pues mira, ya lo sé denominar, pero después había muchísimas técnicas muy específicas que por cierto a mí me ha faltado tiempo para el curso que yo le digo que a la gente que esté metida pues que se metan de cabeza porque es que eso requiere muchas y muchas y muchas horas para digerir todos esos contenidos, todos esos tutoriales, todas esas técnicas específicas, el curso no se queda en la superficie, el curso profundiza, entonces eso ayuda muchísimo, son herramientas, yo todavía tengo cosas ahí porque sé que las voy a utilizar ahora, por ejemplo, ahora que estoy con el disco, o mira, voy a hacer una técnica de embudo ahora para llevarme a un concierto exquisito y específico con el disco para los primeros 50 que acudan a la edición especial en vinilo, no sé qué, no sé cuánto, me los voy a llevar a un terreno y me los voy a hacer en una finca, una especie de convivencia un fin de semana, en fin, hay muchas historias que se aprenden ahí, muchas herramientas, muchas herramientas para llevarla a cabo y las estrategias, que es muy importante, como decía Benjamin Franklin, decía que quien fracasa en la planificación está planificando su fracaso, ¿no? Entonces, pues, creo que es interesante y te lo digo yo que tú sabes que los artistas también somos un poco anárquicos y bueno, pero sí que es verdad saber a dónde vas, saber a dónde vas y tienes que tramar un recorrido, yo estoy donde estoy a base de tortas, de accidentes, de pelear, de constancia, lo más importante es la constancia y a mí en estos 15 años todavía no me ha llegado nadie que me dé con la varita, vamos, yo sinceramente yo no lo espero porque yo a día de hoy yo me siento exitoso en el sentido de que yo estoy donde quería estar y llevo muchos años en esa pelea, lo importante es el camino, no es el final y que te llegue un tío y te diga te voy a poner aquí eso es mentira, eso no sucede, eso puede suceder una vez de cada un millón, sí que es verdad que todo tiene una factura, el que te llega y te pone después te va a pedir algo que a lo mejor tú no puedes mirar, de pronto, yo estoy donde estoy, mi séptimo disco ha aparecido el 18 de septiembre, el octavo espero que aparezca dentro de un par de años y componer, seguir componiendo y tener muchos conciertos, yo soy artista, yo lo que me considero básicamente es artista porque es lo que yo siento, pero te digo una cosa, no vendo malamente, y no es porque yo lo diga, yo miro para atrás y digo, mira desde el 2006 un promedio de 70 conciertos al año, 60, 70 conciertos desde 2006, desde 2006, gestionas tu carrera por tu cuenta, sobre todo para los que dicen, no, es que aquí yo solo es imposible, ¿verdad? Toda, 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 y trabajando con ayuntamientos, con festivales, con teatros, con calas, todo tipo de clientes, todo tipo de clientes y no me ha hecho falta a mí ninguna, vamos, esta es mi compañía discográfica y mi estudio, esto que estás viendo, mira, hacemos así, movemos un poquito más la cámara, esto es, esto es, esto es lo que necesitas para llegar al fin del mundo. Para que tú veas, nada más, y Nolasco, ahora en la actualidad, nos situamos en la actualidad con el COVID, que la mayoría de los artistas están bloqueados, cruzados de brazos, ¿tú qué estás haciendo? Pues yo si te digo la verdad, yo estoy haciendo muchísimas cosas ahora mismo, no es un acto de sacar pecho, pero sí que estoy muy orgulloso de en estos tiempos estar de esta manera, porque cuando llegó todo esto, ya sabíamos en el mundo del arte que éramos los primeros en caer, porque lo supimos y lo hemos visto, hemos sido los últimos en reaparecer y los primeros otra vez en cortarnos las alas, y yo como mi carrera empezó con tortazos, continuó con tortazos, y ha sido siempre una, ha sido una evolución de siempre de contratiempos, de callejones sin salida, yo para mí, los problemas son un estímulo muchas veces, surge inconveniente y lo veo un estímulo, lo veo como una oportunidad, una oportunidad para salirte de tu forma de confort y decir, bueno, ¿qué pasa? voy a sacar la cabeza de aquí a ver qué es lo que veo, y resulta que es que ves muchas cosas, yo durante el confinamiento, pues mira, se ha grabado un videoclip con Andy Lucus de una canción que lleva más de dos millones y medio de visita, he grabado, se ha puesto en contacto desde Colombia, un artista colombiano conmigo, porque me ha escuchado gracias al dichoso virus y al confinamiento en Bogotá, ha escuchado las cosas pequeñitas y el tío dice, esto puede ser el himno del momento aquí en Colombia, se ha puesto en contacto conmigo a través de las redes porque tengo mi tienda, tengo mi página de representación, mi web oficial, tengo mi infraestructura, se ha puesto en contacto con nosotros, directamente yo ya me he puesto en contacto con él y él tiene su sello, él pertenece a Warner Chapel, a la editorial, pero es como yo, es independiente, entonces los dos hablando, reuniones y azul, llegando a los acuerdos editoriales, no sé qué, bueno, ya hemos sacado la canción que es el 20 de agosto, se ha grabado en Bogotá, yo he grabado aquí en mi casa y va ya la canción por medio millón de visitas, se está viralizando en Colombia, se ha puesto número uno en dos emisoras en Argentina porque también se ha extendido a Argentina, para colmo, acabo de sacar el disco el 18 de septiembre, este fin de semana he tenido dos conciertos, el viernes y el sábado, con todas sus medidas de seguridad y todo vendido, los dos conciertos, y qué te puedo decir, que estoy hasta la médula, que estoy ahora mismo en plena promoción, resulta que cuando nadie saca disco, yo saco, y eso me está beneficiando una barbaridad, ¿por qué? porque todos los medios de comunicación ahora me echan mucha cuenta, tengo entrevistas con Televisión Española la semana que viene, mañana me voy al Pallón de Marruecos con tres culturas a grabar un reportaje con Canal Sur, voy a salir un montón de medios de comunicación, porque es que resulta que nadie se atreve a sacar disco ahora, cuando en realidad es un momento de mucho consumo de música. Totalmente, pero esto no lasco es lo que tú decías al principio, mentalidad, o sea, tú tienes la mentalidad de hierro y cuando todo el mundo se está rugando y está como esperando con una actitud defensiva verla venir, tú dices, ¿qué? Aquí estoy yo para coger carrerilla y lanzarme a ese océano, está claro que tú ya saliste del océano rojo y estás con tu océano azul y bueno, yo creo que es maravilloso lo que estás consiguiendo, meritorio, de verdad, no sabes cuánto mérito tiene todo lo que tú estás haciendo, nadie te ha regalado nada. Muchas gracias. Y eres un ejemplo para todos los artistas, por eso quería esta grabación, creo que eres un ejemplo para tantos artistas que viven una situación muy complicada porque creen que no hay nada más de lo que conocen y hay otra vida. Es más, ahora es cuando hay más oportunidades que nunca porque hay mucha más facilidad en el sentido de que se están ir volando las posiciones, entonces ahora es el momento, ahora es el momento, antiguamente no podías hacerlo, hace 25 años tú te pones en tu casa y te grabas con un teléfono o con un móvil y dices, venga, eso no ocurría, no ocurría, tienes que llegar directamente de la mano de una compañía, que eso hoy en día es que hay mucha gente independiente, hay un terreno muy bueno para gente que tengan ganas y actitud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!